A ver, que se oigan los aplausos, que se oigan. A ver, esos aplausos, aplausos, aplausos. A ver, juntos, juntos, esos aplausos, por favor. Póyate de amor, si la vida no se falla, te juro y te prometo, que en mi corazón existas, como tú, sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo, te vendas, te tendrás.